Hola a todos Bienvenidos un día más a este ASMR Si es la primera vez que me ves por aquí No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales Este es mi Instagram Me haría mucha ilusión que me siguierais por ahí Y este es mi canal de Twitch Por ahí hago directos últimamente cada día Y cuando terminéis este vídeo Seguramente como estoy mucho en directo últimamente Estaré en directo Así que os podéis pasar Y por ahí podemos charlar Porque bueno es mucho más fácil Pues por ahí que yo os lea Os pueda contestar al momento Podamos hablar un rato Hoy como ya sabréis me voy a maquillar en ASMR Que es uno de los vídeos que más me pedís Los ASMR de maquillaje Por eso ahora mismo tengo esta cara Hace muy poco que me he despertado Tampoco me he peinado demasiado Como podéis comprobar Y mi cara es pues La que es Bueno voy a ambientar un poco este vídeo Como me arreglaría O sea como me maquillaría Yo para una cita Porque he descubierto un look Que me gusta mucho Como queda Hace muy poco que me lo empiezo a hacer Así que realmente creo que no he salido Con ese look En ningún vídeo O foto Así que Si yo fuese ahora mismo A una cita Me haría este Maquillaje Sin duda Lo primero que hago Siempre Antes de maquillarme Es Lavarme la cara Con agua Porque siento que O sea no me gusta nada La sensación de Maquillarme Y que la cara esté sucia Entonces es como que No sé Me da mucha manía Y después Para que el maquillaje Tampoco vaya Directamente a la cara Me aplico Esto de aquí Que simplemente Es un poco de Hidratante Es como Crema Pero Aquí pone que es Agua Entonces Es como muy fresco Suave Transparente Así que es como Una pequeña Prebase Me aplico Un poquito Voy a estar mirando Mucho Hacia ese lado Porque es donde Tengo el espejo Sobre todo Me lo aplico En la zona De las ojeras En los párpados También Y bueno Se seca Súper rápido Ya es como si No tuviese nada Pero Noto la piel Así como Más fresca Me encanta Aplicarme Esto de aquí Normalmente Ahora Me aplico La base Que Bueno Realmente He hecho varios vídeos Maquillándome Así que Los productos Pues Se acaban Repitiendo Me lo aplico Así Y bueno Claramente Este es mi color Porque es muy clarito Y como ya sabéis Soy muy pálida Entonces Para aplicármelo Normalmente Usaba Antes Una brocha Pero ahora Lo hago con La Beauty Blender Con esta Zona de aquí Y la voy a mojar Un poco Bueno Yo no sabía antes El truquito Este de mojar La Beauty Blender Para que se haga grande Y sea Bueno pues Más esponjosa Y más cómoda Entonces Desde que lo descubrí Siempre lo hago Así que Voy A mojar La Beauty Blender Que si no lo hacéis Os recomiendo Que lo hagáis Y vuelvo Mirad El cambio Bueno Yo creo que se aprecia Además De Bueno Que está mucho más blandita Y mucho más fresca Bueno Depende de para qué Me maquillo Y tal A veces pongo Un poco más O menos Pero bueno Como esto es para una cita No me pongo Ni mucho Porque es como Demasiado excesivo Ni tampoco Nada Una cosa Intermedia Por cierto Se me ha olvidado Al principio Ponerme Bálsamo labial Que siempre lo hago Para que Mientras me maquillo Pues Se van hidratando Los labios Esto no parece Un bálsamo labial Parece un gloss O algo así Pero es bálsamo Lo prometo Lo pone aquí No Y ahora seguimos con el corrector, que este no sé si hace mucho o poco que lo tengo, la verdad, no sé si os lo había enseñado alguna vez, pero también es un color muy clarito. Me pongo así, también en los párpados y en alguna zona así de algún granito, por aquí, por aquí y por aquí. Y ahora con esta brocha y estos polvos compactos voy a sellarme la base y el corrector. Ahora voy a pasar a los ojos. Esta es la parte que hago así un poco más distinta. Antes no me ponía demasiadas sombras y ahora hago como un experimento que ahora veréis, ahora veréis porque tampoco sé muy bien cómo explicarlo. Utilizo estas sombras, estos tonos y además también con este lápiz negro también me lo aplico como si fuese una sombra. Me aplico tres colores que son este, este y este. Y hago como una forma así hacia arriba como si me estuviese haciendo un eyeliner. Con este pincel es súper fácil hacerlo así. Pinto un poco por aquí y lo difumino. Y con el otro pincel lo voy difuminando mucho más. Aplico un poco de marrón y ahora me hago una línea abajo difuminada de color marrón también. Así quedaría. Y ahora siempre lo hago con el dedo, escojo un poco de blanco y me lo pongo en el lagrimal. Y un poquito al inicio del párpado. Voy a pasar a este ojo. Ahora voy a pasar a la máscara de pestañas que me parece un paso súper importante. Y ahora lo que hago es aplicarme un poco de máscara por arriba de las pestañas y luego ya por abajo. Primero hago así y ahora así. Pasamos al otro ojo. A veces me aplico una capa y a veces dos, depende del día. Ahora me bronceo un poco esta zona de aquí. Y el toque que más me gusta, ya lo sabéis, el colorete. Siempre me pongo un poco en la nariz. Y la verdad es que me encanta aplicarme muchísimo colorete. Ahora vamos al toque final que es este, el labial. Parece una máscara de pestañas, pero no. Es un labial que me gusta mucho porque, mirad, no sé si se puede apreciar, pero arriba tiene una zona más oscura y abajo una más clarita. Entonces, esto está hecho para que cuando te lo apliques, la zona de arriba parece que está como un poco perfilada. No mucho porque es muy sutil, pero se nota un poquito. Y además el color es un color muy natural. Apenas parece que lleves nada, pero sí que te da un poquito de color. Vale, creo que en la cámara no se está apreciando casi nada. Pero os prometo que hay un poco de cambio. Este sería el look final. Yo creo que es bastante natural. Bueno, bajo mi punto de vista no parece un look así como muy extravagante. Y me parece que queda muy mono. Así que, pues eso. Así es como iría yo a una cita. Y espero que os haya gustado, relajado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.